Porque ya me tenía cansado, que amenazándome, que me iba a matar, me iba a mochar la mano. Y fui al 30-30 para que él lo hiciera, pero para que él lo hiciera lo iba a hacer yo, pero no me dio tiempo a hacerle nada. Agarró un puñal de acero y me apoyó. Primero me dio un pecozón y después me apoyó. ¿Cuántas denuncias ya tú lo habías puesto? Dos. ¿Tiene ola de arresto él? Sí. ¿Cómo se llama esa persona? Feli Antón, Feli Ramón. Ahí se me dio. ¿Orguín? Orguín, sí. ¿Está preso él? No sé si lo agarraron. ¿Qué espera tuya de la justicia? Justicia, que lo metan preso. ¿Dónde fue la herida que te provocó? Aquí. Mi pecho. ¿Usted decía frecuentemente que no caía preso porque tenía...? Tenía relaciones con la política. ¿Ah, porque político es? Sí, principalmente con el director del hospital San Vicente de Pau. Ok. Que no... ¿Cómo es tu nombre? Areselida Domínguez. Tú eres de aquí mismo, es decir, ¿cómo vas a decir? Sí, señor. Gracias.